Nuevamente en tu corazón, ahí estamos presentes, tu banda de orquesta Papi Burillo Desde la ciudad de La Paz, Bolivia, para América y el mundo El agradecimiento a Producciones Gran Faraón Que hace posible todo esto, con mucho sabor, Papi Burillo Esto es Cumbia, con mucho sabor, rico Sabor, estilo propio Tu Papi, tu Papi es tu corazón, chiquita Báilalo, siéntelo, gózalo, que con la Papi hizo una cosa Cumbia, cumbia, cumbia El saludito a toda América, Perú, Chile, Argentina, Brasil Muy pronto, compartiendo, no me sé Tu banda con mi Burillo, sabor, rico Esto es cumbia, cumbia que te hará morir Y dice Y eso sí Soy solito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Y estoy solito, solito, sin compromiso Y estoy solito, sin compromiso Y estoy soltando, soltando, soltando Y estoy solito, señor director David Condori Esto es tu banda Y ahí estamos presentes, con mucho cariño Bolivia, y el mundo entero Solito, soltando, 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 sin compromiso Te lo dice, la Papi Murillo Y ahí estamos, con mucho cariño A los grandes carolocosas 13, y ahí estamos Sabor, con mucha calidad total Esto es cumbia Sabor único al estilo propio La viviente al final es un cherry Eso nos con las juntas Si se ha marchado ¿Para qué buscarla? No estoy casado Dice por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volver Triste llorar Soy desechado Y yo no estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso ¡Eso! Esto es cumbia Saltando Cumbia Bailando Gózalo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Seguimos compartiendo Tu banda de Murillo Este es La potencia total ¡Rica! ¡Muy ché, muy ché! ¡Es vivo, vivo! ¡Muy ché, muy ché! ¡Muy ché, muy ché! ¡Muy ché! Esto suena De esta manera Sin cortar es volverlo a vivir ¿Sí o no? Esto me les hace un recuerdo ¡Cumbia, cumbia! Tanto tiempo yo te puse Tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas Y de mí tú te volabas Pero todo se ha acabado ¡Ya no! Nuestro amor se ha terminado ¡Que no! Pero todo se ha acabado Nuestro amor se ha terminado Ya no quiero que me ruegues Ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruegues Ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Tanto tiempo te quise Tanto tiempo te amé Pero todo se ha sido en vano Sigue, 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 sigue Esto es la potencia De esta cumbia Para vos Toma la orquesta Fabi Turillo ¡Rica! 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 Te quise Tanto tiempo yo te amaba ¡Tanto tiempo te quise! Siempre, siempre me engañabas y destino te culabas Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Ya no quiero que me loyes, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me loyes, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Continuamos, seguimos para todos ustedes con mucho cariño Y vivo, vivo, tu banda Fabi Murillo Y continúa, esto es cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Al fin de la tristeza, pero ya que se fue ¡Rico! Teniendo marido, vienen a buscarme Y en un mes de sarre, vienes a buscarme ¿Por qué te teniste, que sigo soltero? Ay, no sé qué voy a hacer, con esa mala mujer Teniendo marido, vienen a buscarme Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Gracias linda gente Gracias por el apoyo mucho Tu banda Fabi Murillo En tu corazón Chupa Eso sí, revienta los temanes Cherry Esto es Tu banda orquesta Originales, por supuesto Y en tu corazón Al fin te descaste, pero la casada me cuenta que vives mal con tu estación Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, vienes a buscarme Ya no empezaré, vienes a buscarme, porque te enteraste, que sigo soltero Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, vienes a buscarme Saltando, 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 eso sí Como se escucha Alfredo Condori, esto es cumbia Báilalo, gózalo, siéntelo Con la papi es otra cosa, por supuesto